En estos momentos habla el magistrado Olmedo Arrocha refiriéndose a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura de José Raúl Mulino. Vamos a escuchar las declaraciones que da en estos momentos el magistrado. ...políticos para las elecciones del próximo 5 de mayo pero ahora en calidad de presidente dada la inhabilitación de quien originalmente había sido postulado para tal cargo. Ese mismo 11 de marzo del año 2024 y es importante aclarar, se nos hace el reparto y llega a nuestro despacho el 12 de marzo del día siguiente y tal como ha sido nuestra tradición, nuestro hábito y nuestra rutina en este y en cualquier proceso de índole constitucional, demandas de inconstitucionalidad habeas corpus, amparos, habeas data siempre desde el 14 de marzo del año 2014 14, 19, que fue la fecha en que tomamos posesión para ejercer este cargo constitucional de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente tomamos la decisión o de admitir o de hacer un proyecto para el resto del pleno donde no se admite. Esta no ha sido la excepción. Dicho eso, habiéndose cumplido los trámites previos después de la admisión de la demanda que implica también la presentación de alegatos 88 alegatos se han presentado 17 personas han dicho que consideran que debe ser declarada inconstitucional 71 personas han estimado y así lo han presentado en sus alegatos que debe ser declarado constitucional este acto emitido por el Tribunal Electoral y dicho sea de paso en esta demanda la autoridad demandada es el Tribunal Electoral no el candidato habilitado y eso es muy importante. En base al artículo 2565 del Código Judicial ahora me corresponde a mí durante los 10 días que iniciaron el 22 de abril el pasado lunes hasta el 6 de mayo del 2024 10 días para confeccionar un proyecto de fallo que le tengo que poner a circular al resto de los magistrados para su consideración. Para poder hacer este proyecto es necesario no solamente analizar la demanda no solamente analizar la opinión del Procurador de la Nación no solamente analizar los 88 alegatos que se han presentado sino que además tenemos que hacer un estudio de acuerdo a nuestro real saber y entender de lo que es la Constitución y la ley de qué consideramos es la mejor decisión para el país. Eso requiere de un análisis profundo sereno y reflexivo el cual ya se ha iniciado. El día 23 de abril el día de antes de ayer enviamos una nota al Tribunal Electoral pidiéndole una información que conforme a la perspectiva del suscrito es necesaria para poder finalizar de tomar una decisión luego de haber establecido un criterio formado de cuál debe ser ella la que voy a proponer al resto de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Tan pronto recibamos respuesta de dicha comunicación estaremos en capacidad de finalizar la redacción completa del proyecto de decisión que le pondremos a circular de forma simultánea al resto de los magistrados. Y es importante aquí y sobre todo en este punto hacer docencia para la ciudadanía para el país y le pido a los medios de comunicación que hagan la divulgación al respecto. ¿Qué ocurre después de los 10 días? Y en base a qué se tramita de esa forma hay normas que no están establecidas en el Código Judicial en el libro cuarto del Código Judicial por lo tanto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene facultades para autorreglamentar la tramitación que no está expresamente establecida en el Código Judicial y así se ha hecho a través de los años no con esta membresía incluso hoy estaríamos aplicando lo que otros miembros otras conformaciones del Pleno ya han regulado y me voy a referir a ellas qué pasa después de los 10 días que vencen el 6 de mayo del año 2024 para la elaboración del proyecto muy bien se tiene que poner este proyecto en lectura simultánea durante 20 días eso está regulado en un acuerdo del Pleno de el 9 de febrero del año 2012 luego después de transcurrir estos 20 días hábiles para la consideración del proyecto que se le presente al resto de los magistrados conforme a otro acuerdo del Pleno el del 17 de diciembre del año 2009 si hay dos observaciones por lo menos que disienten que no están de acuerdo con la parte resolutiva que nosotros le proponemos entonces el suscrito como magistrado ponente tendrá que llevar esto a discusión del Pleno para que sea debatido deliberado y votar su decisión incluso hasta se puede perder la ponencia si la mayoría considera que la resolutiva no le es empática o no están de acuerdo con ella muy bien se ha dicho mucho bien sobre el tema de si es posible hacer una reunión plenaria permanente para tomar esta decisión les acabo de explicar que efectivamente los acuerdos que tramitan que hacen que reglamentan la tramitación del Pleno como son los 20 días como son las dos observaciones son emanadas del propio Pleno y el Pleno soberanamente también las puede modificar el tema es en qué contexto en qué oportunidad y bajo qué forma se puede hacer pues también tenemos un acuerdo previamente establecido que es el acuerdo 1375 del 25 de diciembre del año 2009 que establece que eso se tiene que hacer en una reunión plenaria las reuniones plenarias del Pleno son ordinarias todos los jueves de cada semana o son extraordinarias y cómo se dan las reuniones extraordinarias si hay cinco que lo solicitan o por una convocatoria que haga la presidencia del Pleno del Acorde Suprema de Justicia habiendo explicado y hecho docencia sobre la tramitación que es una tramitación que existe previamente a esta coyuntura de debate judicial y que nosotros como defensores de la constitución y la ley no podemos obviar habiendo habiendo dicho esta explicación tengo que decirles como magistrado ponente no como vocero del Pleno que puede ustedes la plena seguridad que nosotros vamos a proponer en base a nuestro real saber y entender una solución problemática que se ha presentado que no es la Corte Suprema de Justicia su causa sino que le ha tocado circunstancialmente gestionar sus efectos con esto termino mi participación buenas tardes a todos y gracias por su asistencia bueno ya mi prácticamente lo que dijo el magistrado Olmedo Arrocha que es el ponente el que tiene que revisar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura de José Raúl Mulino es que el día 23 de abril envió una nota al Tribunal Electoral a los magistrados del Tribunal Electoral en espera de que estos les respondan para entonces el hacer un informe y entregárselo a los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia entonces e iniciar ese proceso como lo establece la Corte Suprema de Justicia ante una demanda de inconstitucionalidad es decir que todavía no hay respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia informó también que 17 personas han dicho que consideran que debe ser inconstitucional mientras que 71 personas consideran que debe ser declarado constitucional la candidatura de José Raúl Mulino de la Corte Suprema